y hola hola yo soy selina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi videíto y porque me encuentro nuevamente en cibarland ya que san salvador está de fiesta y sin duda alguna hoy les traigo un súper vídeo donde ustedes van a conocer todos los precios que podemos estar encontrando tanto de comida bebidas los antojitos hasta los juegos mecánicos de todo yo la más emocionada porque nuevamente vengo a cibarland donde justamente voy a hacer el momento de engordación siempre me quedo con las ganas de subirme algún juego mecánico pero es que no puedo no puedo ya ustedes saben verdad que me operaron entonces pues por eso es que todavía no puedo abusar de eso pero bueno estoy muy emocionada porque hoy vamos a conocer como les decía los precios de que el área de comida juegos también antojitos todo 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 lo que se pueda ver ahí yo le voy a mostrar y sobre todo me acompañan a hacer el momento de engordación creo que les he mostrado pero les quiero decir que el cibarland tiene tres entradas entonces uno puede ingresar por cualquiera que le venga mejor y bueno lo que sí me gusta es que o sea no importa la hora aunque esté el sol así bien fuerte pero las personas veo que sí se han venido a disfrutar y de eso se trata claro que cibarland solamente es una vez al año y vamos a disfrutar con todo y sobre todo vamos a estar aprovechando para poder grabarles todo todo lo que pueda mi gente estos son los precios de este lugar por ejemplo el lomito de reza 6 dólares plato de chorizo 6 dólares taquiza imagínense de 10 tacos de 12 dólares plato de pechuga 6 dólares plato mar y tierra 14 dólares ya si queremos como una parrilla grande ya estamos hablando de 35 dólares plato de camarones 12 dólares churrasco 10 dólares plato de alitas 5 dólares y las micheladas 4 dólares yo me imagino que cada lugar tiene precios diferentes por ejemplo ese lugar ya ustedes vieron los precios y claro que aquí hay para escoger dónde es que uno quiere estar comiendo acá miren la michelandia la cerveza la nacional cuesta 150 la extranjera 3 dólares ya si quieren michelada 350 el frozen de 2 dólares y 3 dólares con piquete hoy qué rico se ve todo eso dios mío qué rico miren qué delicia y por acá ya tenemos bebidas como soditas y sabores la coca-cola y sabores 1.25 el power 1.50 juguito del valle estamos hablando de 1.25 bueno ya estos son los precios que ustedes están viendo la cerveza nacional acá les cuesta 1.50 y cerveza lo mejor precio ya están hablando de la extranjera 3 dólares bueno está bastante bastante bien los taquitos qué rico vean acá qué delicia dios santos con todo aquí las personas tienen todo preparado todo listo para que uno venga y disfrute para que podamos hacer el momento de engordación cómo se llama este negocio se llama comedor esperanza cuáles son los precios de la comida aquí hay ronda entre de 4 de 350 puede haber de 5 de lo que el cliente quiera lo que el cliente pida por ejemplo una carnita una carnita así bien rica cuánto me cuesta le puede costar 4 o 350 dependiendo si quiere con chorizo con chorizo argentino de tusas para elegir ahí y la bebida la bebida ronda entre un dólar toda la coca jugo y todo eso desde un dólar y la cerveza cuesta unos 50 la cerveza nacional y la la coronita andaba costando los 50 50 ya escucharon por ahí había el precio de 3 dólares aquí la tienen a 250 y a un dólar la soda y le podemos tener pollo gallina tenemos sopa de gallina al mediodía la sopa de gallina como en cuantos ese le cuesta 4 dólares la sopa gallina con un pedazo de gallina y el combo le cuesta 8 muy bien como familiares también hace hacemos muchas gracias ya ustedes están escuchando los precios de la comida acá en si barman es impresionante porque hay una variedad de precios vean allá tienen la coca-cola un dólar el power a un dólar ok el del valle todo a un dólar todo a un dólar es cierto miren qué rico se ve todo aquí hay para escoger para poder estar comiendo vénganse con la familia con quienes ustedes quieran siempre y cuando les digo si traen niños agárrenlo bien porque a veces se pone súper lleno más que todo en la tarde y en la noche y siempre por favor cuidemos a los niños restaurante y asados reinita yo creo que a más de alguna vez ustedes me han visto por acá y créanme que la comida es muy rica incluso le voy a estar dando los precios que acá también manejan porque por ejemplo tienen hamburguesas tortas tacos nachos quesadillas de todo carnita asada pechuga asada panes con gallina ay qué rico ya se me antojo todo miren qué delicia me está llamando mucho la atención se ve fresquito riquísimo y pues bueno qué tal si hacemos ya el momento de engordación yo creo que ya ya vale la pena acá donde les mostré en asados reinita ya por ejemplo la carne asada ya les cuesta 7 dólares pechuga asada 7 dólares plato mixto pero ustedes ya van a ver cómo es plato mixto de carne 10 dólares vean de pechuga plato mixto 10 dólares o sea que todo ronda desde que si hablamos del plato fuerte desde 7 en adelante pero ya por ejemplo pan con gallina les cuesta 6 dólares y la torta mexicana 5 dólares taquito 5 dólares el burrito 6 dólares y bueno ya ustedes están viendo si hablamos por ejemplo de bebidas estamos hablando de estos precios rondan desde un dólar en adelante vean allá está un dólar las sodas y el power de unos 50 del valle un dólar que juguito ahí ustedes están viendo los precios yo creo que si hablamos de precios en la mayoría como que los mantienen no pero bueno vamos a hacer ya no tengo relación voy a pedir ya lo que voy a comer vean esta es la carnita asada alguien rico un casamiento choricito miren a mí me encantó ver esta lo tengo que probar ya estaba preguntando los precios del circo ahí anda chicos con los valecitos me dice que el general cuesta 3 dólares y el VIP 5 dólares hay otra sección por acá de comida pero si ustedes se fijan aquí ya estamos en el área de los antojitos de los churros de las papas hay que rico huele entonces si hablamos de los precios vamos a averiguarlos miren por acá por ejemplo tenemos los precios de los antojitos ya sea churros estrellitas a 2 dólares vean aquí está y justamente ustedes ven que hasta hacen elotes locos y demás y si vemos en otros negocios también de antojitos y golosinas dice que a 2 dólares ahí podemos ver el precio entonces yo siento que está accesible por si de repente uno quiere comer ahí algo verdad si o si se puede estar aprovechando porque una vez nada más se ve al año la fiesta entonces no se puede comer siempre todos los antojitos por acá tenemos la sección de los dulces que no deben de faltar jamás pero por ejemplo si hablamos de precios está rondando todo de casi desde los 50 centavos acá podemos ver el chila cayote este les cuesta un dólar también el camote cuesta un dólar acá tenemos la melcocha que es la melcocha grande también a un dólar y que los para los por ejemplo los pedacitos de coco ya este caso son los cuadraditos eso ya les cuesta un dólar a mí me encanta mucho la conserva chapina incluso aquí está el nombre allá está la pequeñita cuesta 50 centavos la grande ya cuesta un dólar la manzanilla y miren es deliciosa les cuesta el vasito 75 centavos ya ustedes tienen una idea de los precios que están rondando por acá de los dulces típicos que por cierto yo siempre que puedo me llevo algún dulce típico para comérmelo en el camino que se yo porque si no alguna vez salgo un delicioso delicioso ahora vamos a ver cuánto cuestan los juegos mecánicos estos juegos son de adultos por ejemplo los carros chocones el precio de tres dólares dos personas por ficha por carro casi hablamos de twister discos están a 2.50 y el tagada si está a 3 dólares los demás pueden ver que están a 2.50 el barco pirata el disco el kamikaze todos 2.50 y acá en cibarland también tienen una casa de terror que yo ni loca adentro ahí porque a mí se me para el corazón ahí mismo para poder ingresar y divertirse cuesta a 3 dólares si hablamos de los juegos infantiles está rondando todo desde un dólar con 50 centavos hasta 250 por ejemplo el caballo el tornado el caballo puede ser los 50 el tornado y el crazy shopper 250 a ustedes lo pueden ver sky shopper 150 máximo máximo que pagan acá es 250 así como el gusanito también 250 algo que también quiero hacer hacer énfasis es que por ejemplo acá podemos ver que algunos adultos van parados y van agarrando agarrando a los niños efectivamente si hay algunos juegos que son infantiles pero si el niño o la niña está demasiado pequeño o pequeña si o si los padres debemos de estar siempre atentos a cuidarlos recordemos que es muy importante ya que muchos rótulos ustedes van a encontrar donde dice que la empresa no se hace responsable por algún golpe o algo que puede pasar entonces ojo con eso y también siempre ponen por ejemplo niños acompañados de adultos por eso por lo otro así que ya saben es una recomendación mi hermosa gente yo soy feliz feliz porque ya hago ya comí es lo mejor que me pasó en este vídeo y también ya les di toda la información que yo creo que sí o sí es muy importante que sepamos si de repente venimos a la feria así que pues yo lo único que les puedo decir es que espero que hayan disfrutado este vídeo que les haya servido mucho y pues nada me despido gracias por dejar su bonito like por compartir este vídeo y nos vemos próximamente en el próximo vídeo